también en una categoría jurídica, además. Entonces, una cosa es la autoascripción y otra cosa es la categoría jurídica. La categoría jurídica es aquel término, puede ser cualquiera. Por ejemplo, pueblos indios. Pueblos indios es una categoría jurídica que le da el contenido del sujeto de derecho a un colectivo. Entonces, no es cualquier cosa. O sea, pueblos indios están en convenio 169 de la OIT y están... No, es una categoría jurídica. Ojo. Pero también puede ser un posicionamiento político, un término. Por ejemplo, esto de los afrodescendientes. Luego, nos dicen ahí la cosa chica, es que nos vienen a decir afrodescendientes, eso es de los académicos, nosotros no somos afrodescendientes, ni usamos eso, ni sabíamos que existiera esa palabra. Bueno, eso surgió por los movimientos afrodescendientes de América Latina. Fue un posicionamiento político. Resulta que venía la reunión en Durban contra el racismo, en África, en Sudáfrica, en Durban, en 1907, 2001. Y en el 2000 se reúnen todas las organizaciones afro, los movimientos afro que es tremendo, en América Latina, en muchos lados, incluso fueron de México también, allá en Chile. Se reúnen en Chile, y ahí discutieron y cómo nos vamos a denominar, porque hay que ver qué posicionamiento político vamos a tener para que sea inclusivo. Y que no nada más sea América Latina, que sea a nivel mundial. Y entonces ahí surgió el término afrodescendiente, con un posicionamiento político. Por supuesto que ya existía para los académicos la categoría, pero no fuimos nosotros los que decidimos que así se les llamara a nivel mundial. No, eso lo decidieron las organizaciones. Y entonces fueron a Durban y ahí iban con organizaciones afrodescendientes. Así lo decidieron. Y no organizaciones. Muchas no estaban de acuerdo con eso. Entonces un posicionamiento político. Por eso uno de los líderes del movimiento afro-latinoamericano platicaba que en Chile habían entrado a la reunión negros y habían salido afrodescendientes. Y pues ahí, después de la discusión, decidieron eso. Los posicionamientos políticos se deciden así. Pero no sé si se entiende. Un posicionamiento político, una categoría de análisis, una autodenominación, una categoría jurídica, son cosas que tenemos que analizar nosotros como estudiosos. Eso no tenemos que exigirle a una persona que haga estas distinciones. No, él no. Pues, digo, él utiliza el lenguaje y lo va usando. Y a veces siente que le ofende, que le diga negro, porque ha sido un estigma. Bueno, pero desde luego las palabras ni son buenas ni son malas, como todos sabemos. Depende de la intención, ¿no? El contexto en el que se dice. No es lo mismo de negrito de mi alma o negrita de mi vida, ¿no? A negro de mierda. Son cosas distintas, se dicen de diferente manera y hay que ver en qué contexto. Porque también aún eso de negro de mierda, en un cierto contexto, a lo mejor hace reír a la persona. Porque están en confianza y se acaban de reencontrar. Hace años que no lo veía. Y ustedes leen en la novela de Vargas Llosa, ¿no? Donde llega el negro, que era de Villaflores, ahí en Lima, ¿no? Y se encuentra de negro de mierda. Y le da el abrazo, ¿no? O sea, es como el contexto. ¿En qué contexto se dice, no? Entonces, bueno, todos estos arredijos del lenguaje tenemos que saberlo. Nosotros estamos obligados, como estudiosos, estamos obligados a distinguir. No podemos hacer revolturas. ¿Por qué les llamas indios? Hacen un trabajo sobre la indianidad. El indianismo, por ejemplo, ellos se autodenomilaron así. ¿Por qué? Porque los indigenismos, todos, son políticas de los no indios hacia los indios. Esa es una característica. Entonces, si nosotros vamos a hacer nuestras propias concepciones, pues ya no le vamos a decir que son indigenistas. Y entonces surge esto de reivindicar lo indio. Es un posicionamiento político también. Y así surge el indianismo, como una corriente, en los Andes. Entonces, en Mesoamérica es otra pita, ¿no? Pero son procesos históricos que se dan de manera completa. Pero bueno, en México hay afrodescendientes. Hay muchos más de los que pensamos. Nosotros mismos, cuando hablamos del indígena, siempre pensamos, el indígena está allá. ¿No? Son los que están allá. Nunca pensamos que no. Que no, los indígenas también están aquí, en muchos sentidos. No solamente lo biológico, que por supuesto existe esa probabilidad, cuando menos. La lógica, porque históricamente así ha sido, así se han formado nuestros mestizajes. ¿No? Pero no es solo lo biológico. En lo cultural, en lo ideológico, en lo político, en qué sé yo, en muchos aspectos, nos tenemos integrados con fin de batalla. En México profundo nos abrió los ojos a muchos para ver que muchas de las cosas de los indígenas, cómo comemos, cómo nos reunimos, cómo somos, cómo hablamos, esa forma de hablar. Pues tiene mucho que ver con el indígena. Entonces pensamos que lo indígena está como guagallar, ¿no? Y entonces hay que hablar de los indígenas. Aquellos que... No, no, no. Nuestra historia nos tiene que enseñar a vernos de manera diferente. Y no solamente por la cuestión que no tiene. Desde luego que, sí, estamos obligados a vernos ahora en el espejo de manera distinta. Bueno, vamos teniendo conciencia de todos estos procesos, de la complejidad y cómo nos afectan y cómo estamos inmersos en ellos y no somos conscientes. La historia nos tiene que hacer conscientes de nuestra propia realidad y de nuestros procesos de identidad. ¿Cómo nosotros nos vamos a identificar? Entonces es complejo, es difícil, pero yo como antropólogo que trabajo en lo afro, trabajo en lo indígena, que he estado en comunidades mucho tiempo, que ahí dijeron que me dieron la medalla por los 30 años, pues ya, este año me toca la de los 40, y tengo 44 años dando clases en la UNAM, y todo el tiempo siempre me ha interesado ir a comunidad, porque las primeras clases, a pesar de la primera licenciatura, licencia en ciencias de la comunicación, la verdad es que yo siempre estuve muy ligado a las prácticas de acá, y las sigo realizando con mis alumnos. Porque un alumno, un estudiante, está en comunidad, le cambia la vida, está en comunidad. Es otra cosa. Y conoce a otros méxicos, ahí se autoconoce de manera diferente, distinta, pues resulta que luego nuestras universidades, pues suelen ser muy librescas, ¿no? Todos leer libros, autores y tal, y la realidad viene hacia esa ya, ¿no? ¿Y por qué esa distancia? Un objeto de estudio, ¿no? Comillas eso de objeto, con esos sujetos de estudio, diría yo. Y entonces, pues, eso es lo que me ha llevado un poco a cuestionar y analizar críticamente mucho de lo que se dice en relación a lo adoro y en relación también a mi indígena. Entonces, en nuestro país, desde el siglo XVI al XVII, se trajeron una enorme cantidad de africanos esclavizados. Habría que decir que españoles y demás europeos llegaron a estas tierras con una mentalidad esclavista, porque eso tampoco se dice así, ¿no? Casi siempre te cuentan la historia de decir, ay, es que llegaron los españoles y entonces formaron sus encomiendas. Las encomiendas, ¿no? Una, algo que era para enderezar aquello porque a los indígenas se les esclavizó con ellos. O sea, y esa esclavitud era una esclavitud que se decía que era jurídicamente válida, porque el indígena que aceptaba a Dios, ¿no? Al Dios verdadero, al cristianismo, etc. Pues se le respetaba. Pero si no lo aceptaba, entonces tú le podías hacer la guerra. Esas eran las leyes que imperaban en Castilla y en Aragón, ¿no? Son las que llegan acá, llegan con esa idea de que o eres buena onda y no te hago la guerra o te rebelas y te hago la guerra. Entonces era muy chistoso, ¿no?